Música Al inicio de ese sexenio, aquí en la central no existía ningún circuito de transporte público que hiciera el recorrido interno. Hay dos tipos de autobuses, pero cruzan nada más en la avenida principal y otros que llegan al paradero poniente, hasta ahí nada más. Y del paradero poniente a donde termina la central hablamos de kilómetro y medio, que mucha gente tenía que caminar desde ese paradero hasta los cincos, que así le llamamos, donde termina parte de la central, donde son las bodegas y locales. El CEDABUS fundamentalmente cubre las necesidades del metro Aculco y metro Abatlaco. Nosotros salimos a partir de las 5 de la mañana con el primer CEDABUS, que es en la hora en que el metro inicia también su servicio, del metro Aculco hacia la central. El primer camión tiene que salir, tiene que estar en Aculco a las 5 y cuarto, y de ahí se van sumando 5 y media, 5 y 45, las 6, y así consecutivamente hasta las... El de la mañana, el último que sale es a las 20 para las 7, 20 para las 7 de la mañana. Y de ahí a este, ya se nos acomodamos, lleva un abarrotes y un frutas, un abarrotes y un frutas cada 5 o 7 minutos. Si nos llenamos antes, nos bajamos, bajamos con la gente. En cada parada hay que tocar este CLATZON, para que, por si hay gente que no esté, que esté descuidada, que oigan el CLATZON. Tenemos 12 autobuses, 12 CEDABUSES, tenemos dos permanentemente en mantenimiento preventivo y correctivo y el servicio lo damos solamente con 10 unidades. Transportamos 450 personas que sí pagan y 200 personas que son de gratuidad, que son de la tercera edad. Tenemos un promedio de 650 personas por autobús día, hablamos de 6.500 personas diarias. Ya son más de 6 millones de pasajeros que hemos transportado en un poquito más de 3 años también. Hay que ver que son 3 años ya. Yo vengo de Chalco y siempre ando transbordando, pero iba caminando aquí la pescadería, pero ahora ya ese transporte está, pues es una ventaja para nosotros. Pues es más rápido, como 10 minutos ya estamos aquí al metro, porque ya no caminamos, ya tomamos ahí cerquitita de las flores. Yo de chiquillo no me gustaba venir a la central porque mi papá es comerciante y miren dónde estoy trabajando. Entonces, cómo dar la vuelta, la vida, ¿no? Y ahora estar trabajando aquí para la central de abastos, pues es bueno, ¿no? Me gusta, me gusta estar aquí. Me gusta mi trabajo, ¿no? Estos vehículos fueron preparados para que la gente que está acostumbrada a comprar sus carpillas de limón, de papas o de limones, otro tipo, y sus guacales, hay un espacio donde puedan ellos colocarlo. Y eso también les da una ventaja a nosotros porque en lugar de que vayan con su cajita en la mano, pues ocupa menos espacio. La otra es un autobús también que tiene una rampa de discapacidad. Cuando en algunas ocasiones la gente de discapacidad se baja esa rampa y puede subir por la rampita también. Está compuesto con siete cámaras de seguridad, tiene cuatro internas y tres externas y filmando en tiempo real. Le comento lo siguiente, hasta ahorita, después de casi tres años, no hemos tenido un acto de vandalismo. Un acto de vandalismo. Quiere decir que no nos han roto ni un parabrisa, no nos han grafiteado los asientos, no nos han rasgado nada. Están intactos, el uso normal de tres años, pero no ha habido de ahí vandalismo. Las cámaras inhiben muchísimo.